México. En el segundo día de la consulta, se reportan más inconvenientes, votos repetidos y, ahora, hasta que os. El Universal publicó que en el Hidalgo se registró una falla en el sistema de consulta del nuevo aeropuerto, se corrigió y la aplicación ya no permitió el voto doble, sin embargo, se tuvo que suspender la actividad 15 minutos después debido a un supuesto aqueo. ¿Cómo se cayó el sistema en el Zócalo? En la casilla en Stalda en el Zócalo de la Ciudad de México se cayó el sistema por unos minutos. Algunas personas que esperaban en la fila se marcharon del lugar, mientras que otras fueron a investigar. Surgió la versión que dos de los teléfonos móviles que cuentan con la aplicación para registrar los datos se quedaron sin batería. Fotoagencias 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 Siguió el voto doble se reportó que aún es posible votar dos veces. Al menos así ocurrió en varios sitios. Por ejemplo, en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Plaza de la Aviación, y en la Plaza Cívica Benemérito de las Américas, al menos en estos dos lugares, el sistema no tenía registrado que este jueves, el mismo reportero había emitido su voto en tres mesas distintas de la misma alcaldía. Voto doble no afectará a Claudia Seinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. Consideró que el voto doble, como se ha reportado en algunos casos, no afectará el resultado de la consulta. A juicio de Seinbaum, quienes incurren en esa práctica serían una minoría. Negó que eso reste credibilidad a la consulta y que pudiera invalidar el resultado. Entiendo que se están organizando mejor, es un ejercicio nuevo, pero eso no lo invalida, declaró.